Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de un pequeño protagonista, bueno no tan pequeño comparado con otros insectos. Está por aquí, por debajo de la hierba. Hay uno que aparece, ¿alguno lo habéis reconocido ya? Está andando por debajo de la hierba porque está probablemente saliendo del nido de su colonia y es que ahora veremos que se trata de un bombus terrestri, de un abejorro común. De hecho el nombre del bombus terrestri viene de esa tendencia que tiene esta especie a los nidos, hacerlo en el suelo y andar relativamente una gran parte de su tiempo por el suelo. Bueno, pues en este caso, aquí lo podemos ver, va a elevarse, irse a una parte elevada para empezar a mover sus alas e irse a recolectar el polen y el néctar necesario para el habituallamiento de su colonia. Como digo, es un abejorro, es un himenóptero que pertenece al suborden de los apocrifos, como le ocurre también a las abejas, le ocurre a las hormigas. En este caso podemos diferenciarlo porque tiene, si os fijáis, tiene una banda naranja, otra banda también naranja de aquí, y una banda blanquecina en el extremo del abdomen, de este gran abdomen piloso. Pues esta banda blanquecina es la que distingue a este bombus terrestri. Es un abejorro, en este caso no tiene un tamaño demasiado grande y es probablemente una obrera que, como digo, va a su, digamos, actividad diaria recolectora. Lo que sí que quiero enseñaros es una imagen que he dibujado aquí de un abejorro común para que podamos estudiar un poquillo más en detalle su anatomía. Aquí vemos que tiene las antenas, la cabeza, el tórax y el abdomen, característico de los insectos, con sus tres pares de patas, característico de los insectos y los dos pares de anas. Los himenósteros, además, están caracterizados por una cintura muy estrecha y tienen un aguijón, también puede ser un ovopositor, hay una gran cantidad de especies parásitas que lo que hacen es que colocan su huevo dentro de su víctima gracias a este ovopositor. En el caso del abejorro tiene este ovopositor, transformado en un aguijón con veneno, sin embargo es una especie bastante pacífica, no suele picar, salvo que se le moleste y además demasiado. El abejorro es, además, muy útil, últimamente sobre todo porque es utilizado en los invernaderos para la polinización, una polinización que le llaman vibratoria, porque fijaros, como es su ala, se eleva, se va en búsqueda de su flor. Entonces, al mover la ala, con ese cuerpo tan piloso, está lleno de pelos, en este caso tiene una gran cantidad de pelos porque depende muchísimo de su actividad de la temperatura corporal. Entonces, esos pelos lo que le permiten es mantener, hacen, tienen el efecto mismo que los pelos de los mamíferos, de aislante térmico, entonces le ayuda a mantener esa temperatura homogénea o relativamente constante e invariable en su cuerpo. Como decía, el movimiento de la ala va a crear una carga electrostática en todo su cuerpo, de modo que cuando se acerque a una flor, por ejemplo esta de aquí, va buscando su néctar y su polen, va a, ese polen va a ser atraído por esos pelos, de modo que van a quedar prendido a él y cuando vaya otra flor, ese polen puede caer en el estigma del pistilo y ayudar a la polinización. Bien, pues hay algunas especies vegetales, como por ejemplo, tan importantes como por ejemplo el tomate, que no pueden ser polinizados de otra manera, esas flores, salvo por esta polinización vibratoria. De modo que no se puede, ¿por qué? Pues porque no se puede acceder a ese polen de otra manera. De modo que es un insecto muy útil en ese aspecto, pero todo tiene también su parte negativa y es que este bombis terrestre ha sido introducido como una especie foránea en determinada zona y ha desplazado a los abejorros locales, como ha ocurrido, por ejemplo, en ninguna zona de Sudamérica con el bombus dalbormi, que es dalbormi, perdón, que es el nativo originario de allí, de hecho es el único originario de la zona de Sudamérica. Bueno, pues si seguimos con nuestro abejorro, aquí estaba intentando seguirlo en su búsqueda de flores, se me acerca, lo pierdo, intento encontrarlo de nuevo, está lleno de flores, si quieres un paraíso para él, y efectivamente aquí me encontramos que está buscando florecillas, está buscando en qué florecillas posarse para recolectar ese polen y ese néctar y llevarlo a su colmena. Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!